Bueno, seguimos con las Jotas de estilo. Ella es nacida en Sagunto, pero por motivos laborales se ha tenido que marchar fuera de aquí de Sagunto y se ha ido un poquito pasando Valencia por Catalao, pero cada vez que puede no duda en venir. Y esta tarde tampoco quería faltar su Jota y su ofrenda a la Virgen del Pilar. ¡Fuerte el aplauso para Silvia Noy! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para Silvia Noy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!